Solo quiero darles las gracias a todo mi público por este año tan increíble que me han dado, escuchando mi música, apoyándola, y aquí estoy en el estudio, tengo muchas ganas de que escuchen lo nuevo que estoy preparando para ustedes. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que como todos sabemos, la artista barranquillera Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de billones de personas alrededor del mundo, con su música única y su energía inigualable. La música de Shakira se oye desde hace más de tres décadas en varios continentes y desde niños hasta abuelos conocen al menos una de sus canciones. Hoy es la cantante colombiana de mayor renombre y posicionamiento en el planeta y ha logrado hitos importantes para la escena musical. La reconocida y talentosa cantante colombiana suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas. Por lo general, resalta por lo linda que se ve y los atuendos que resaltan su belleza. En esta oportunidad, Spotify Rapid, en la mañana de este miércoles, ha publicado a los oyentes más fieles en la plataforma, con la música de la barranquillera, un pequeño video de Shakira con el siguiente mensaje. Hola, solo quiero darle las gracias a todo mi público por este año tan increíble que me han dado, escuchando mi música, apoyándola. Aquí estoy en mi estudio, tengo muchas ganas de que escuchen lo nuevo que estoy preparando para ustedes. Y mientras tanto, les mando un beso gigante. ¡Los quiero muchísimo! Para nadie es un secreto que Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial. Mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria. Su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional. Es catalogada como una de las artistas más grandes en la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Ha tenido un renacer como nunca antes visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.